Crudo, triste y solo ¿Qué tal tú? Te ves caer En la farsa de redes Todos quieren coger Quiero dejar Todas tus muecas Todas tus metas Todos mis horrores Por favor, recuerda No volverlo a hacer No vengo otra vez ¿Cuál es tu secreto? En bonas también En el fraude de vida Todos quieren comprar Quiero dejar de mirar Todas mis voces Todos mis versos Todos tus besos Sobre mí no pregunto Si me piensa el perro No vengo otra vez No vengo otra vez No vengo otra vez Todas tus burgas Todos tus huercos Todos mis huecos Todos mis huecos Se despide y rompe su flujo No vengo otra vez Tu costal de huesos No vengo otra vez No vengo otra vez Él se removes